Le haremos creer al tóxico que mi hija lo delató y que se tiene que ir de la casa Y bueno ya cerramos las maletas, nomás estamos esperando a Leda Ya sabes todo lo que le vas a decir, ¿verdad? Bueno, yo me voy desenvolviendo en un momento Que se lo crea todo, ¿oíste? Que se lo crea todo Ya quiero ver la reacción Papá, ya viene, ya viene Eh, ¿a dónde voy a decir huido o qué? No Tú te vas a ir de esta casa Y no me mires así Porque ya Brini me dijo todo Sinvergüenza que eres Y aquí están todas tus maletas El drama, el drama siempre No el drama Si ya Brini me dijo todo, todo me lo dijo Desde lo que le has estado escribiendo Desde las llamadas que has estado en el carro Todo me dijo ¿Qué le has dicho Brini? Papá, el otro día yo andaba contigo en el carro El hombre que andaba mandando mensajitos Y luego el día que fuimos de compra La mujer que viste ahí que estaba Eso es mentira ¿Cómo fue eso? Le hablaste en el oído como para que yo lo pudiera escuchar ¿A quién? Hay una señora ahí yo Entonces Tengo unas experiencias Lo único que la mujer de la caja de la tienda me vino a hacer una pregunta Pero claro, yo le doy una mano Entonces ahora la niña es mentirosa ¿Por qué la niña te tiene que andar encubriendo las cosas así? Si tú eres el coqueto aquí ¿Cómo que bromeando? Aquí están todas tus maletas Y te vas, yo no quiero saber nada de ti Y te vas Aquí está toda la ropa Lo único que te falta de mi mano es la computadora Y ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te vas a bajar el vasillo? Se lo lleva Se lo lleva Ya abrí Y me lo dijo todo sinvergüenza Que todo ¿Dale? Así te quería agarrar ¿Y cómo quedo yo? Como el payaso Mira Poner todas las cosas en el carro Y a mí Eso es mentira de ellas Que no es mentira ¿Cuál mentira? Le mandaste besitos Y decía Ay, en el hotel nos vemos Y por eso no dejas que yo agarre tu teléfono Mira Hasta los vecinos están Se están mostrando No siga la camión ¿Ya ves? Ya la cambió Mira qué pena No, vete, vete Ya no Yo no quiero nada contigo Dale, dale Que están vacías las sueltas Porque así te las vas a llevar Vacías Porque yo me quedo con todo Tú no tienes nada aquí Yo me quedo con el perro Con el gato Con la niña Y no, para que no nos quede la quemamos Adiós Se te quiso No voy en el carro Y mira Mira, mírame Saluda en la cama Ay, qué guay Pero le digo algo Casi me la creo Pero cuando Brine dijo de eso Ya me he hecho un día Mira Se fue solo para el gimnasio Eso sí Eso sí Se fue solo para el gimnasio Y no nos llevó Se fue solo para el gimnasio Es que no querían ir al gimnasio Pero le digo algo Casi me la creo Pero cuando me he pedido de eso Ya me he hecho un mentira Ya me la Ya me la